El sistema científico dentro de la universidad regula que para lograr un laboratorio necesitamos grupos consolidados de investigaciones y nosotros entendimos que determinadas líneas de trabajo con las que veníamos llevando adelante, tanto desde la línea del diseño gráfico, del diseño industrial, de cerámica, de artes plásticas, digamos, podíamos generar un compendio de recursos humanos y una maestriz de saberes posible para constituir este laboratorio. Desde ese tiempo, que fue en el año 2018 al momento, comienzan a generarse también y se inscriben dentro del laboratorio dos proyectos de desarrollo tecnológico y social, dos PDTS acreditados y un proyecto de investigación también acreditado que han ganado a su vez convocatorias que presenta la Secretaría de Ciencia y Técnica a nivel de UNAM. Esos espacios y estos proyectos se constituyen con docentes, no docentes también nos acompañan, equipos de estudiantes y equipos de graduados que se van sumando. No necesariamente están, digamos, dentro de los espacios de la facultad, sino al dar cuenta y conocer este espacio y los proyectos que llevamos adelante, se van contactando y se suman aquellos que están, digamos, en distintos puntos de la provincia, sumando un montón de saberes y un montón de experiencias que han llevado a cabo en términos de sus profesiones. En el laboratorio generalmente nos encontramos a trabajar y es un espacio abierto donde damos la posibilidad de, o donde incorporamos tanto el trabajo de los investigadores, docentes, excepcionistas, alumnos, no docentes y también cualquier actor de la comunidad que se quiera acercar a trabajar. Un poco también ese es el espíritu del laboratorio, tratar de trabajar con esa dinámica y con esa apertura a la comunidad para poder empezar a pensar esto que es el diseño, el diseño en comunidad y cómo ese diseño en comunidad realmente puede impactar en un real, en un cotidiano sin quedar encerrado en una esfera académica o en una esfera simplemente comercial. Eso es un poco también el espíritu de los que nos convoca y los que nos permite seguir pensando, seguir trabajando y seguir generando ideas en este espacio. La idea del proyecto es generar las condiciones, trabajar un poco en generar esas condiciones para que se pueda producir ese nuevo acontecimiento que es la aparición de este mobiliario o la aparición de esta posibilidad de reciclar los residuos sólidos plásticos urbanos. Entonces el laboratorio ahí lo que trata de hacer es generar todo el equipamiento, generar el conocimiento, generar las capacitaciones para que después un otro pueda tomar ese proyecto y realmente transformarlo en un emprendimiento, una empresa o un hecho comercial. A nosotros nos interesa más que nada estudiar, investigar esas condiciones y trabajar sobre esas condiciones. Tratar de, desde el diseño, pensar cómo podemos instalarlo en la comunidad, multiplicarlo en la comunidad y expanderlo un poco en la región, que es lo que vemos que está haciendo falta hoy en día. Somos un grupo de docentes investigadores, como dijimos, muchos estudiantes que después se van graduando, muchos se sostienen, otros regresan, que venimos trabajando desde hace muchos años con distintos sectores de producción de la provincia, sectores muy pequeños productivos de la provincia. Uno de los puntos que a nosotros nos moviliza a trabajar con todo lo que es la tecnología digital está relacionada con que la tecnología digital o esa gran revolución 4.0, que la entendimos tanto como, digamos, términos de diseño 4.0, de estéticas 4.0, digamos, que uno puede trabajarlo, nos permite llevar y generar un impacto de respuesta en comunidades productivas pequeñas que no tienen capacidades económicas, digamos, para solucionar determinadas ausencias tecnológicas que, por razones de las coyunturas económicas del país, etc., etc., rangos en términos de importación, exportación, suplementar determinados mecanismos que no se consiguen o quedaron obsoletos y no se pueden lograr reproducir. Estas tecnologías nos permiten dar respuesta a esos sectores de capacidades más pequeñas. Entonces, que pueden escalar, pero el proceso de escalamiento que tienen en la generación de sus productos es acotado. Entonces, nosotros entendemos que nuestra provincia tiene sectores productivos que se identifican con estos modelos, muchos, que no necesariamente la industria, tanto la industria metalmecánica o en términos de comunicaciones, digamos, de escenarios como de mayor demanda, pueden dar respuesta a estos sectores que merecen o ameritan trabajos más de detalles y más dedicados en esto que, decía, instrumentos, equipamientos, elementos, digamos, que ya no se consiguen más, por ejemplo, una pieza de repuesto a un determinado tractor o de otro tipo de equipos necesarios para productores en el ámbito de citronela o en el ámbito, por ejemplo, de lanas o de arquitectura familiar, que la tecnología digital y las impresiones 3D y todo lo que tiene esto como impacto, sí genera y propone dar respuesta. Porque una cosa es el desarrollo de 3D, digamos, solamente de FDM, que es un punto, pero esto nos permite llevar a hacer procesamientos y reciclados del plástico, de aluminio, no generar piezas de aluminio, que también es lo que tiene el laboratorio, para esa respuesta en baja escala.